Amigos, nos encontramos en el mejor gimnasio de Navajoa, Pro Fitness, abierto 24-7. Ahora estamos con mi amigo, el campeón, Henry Flores y Benjamín Hernández. Vamos a practicar y dominar las poses de físico abierto. Iniciamos. Las poses más importantes. Así es. Vamos. Perfecto. Recuerden, siempre la de relajación. Si quieres quitarte el pants o subirte. ¿Se podrá subir? ¿El shorts? Sí. Pero las piernas. ¿Sí? Ahí está. Igual hay cortes, ¿no? En esas partes. Ahí. Ahí está. Listo. Ahí está. En relajación. Recordemos, relajación entre comillas, porque siempre va a haber tensión en el cuerpo. Ahí. Muy bien. Ahora, primera pose, doble bíceps de frente. Ahí está. A presionar el abdomen. Fíjense qué buenos físicos. Expansión de dorsal. De frente. Excelente. Y tercera pose es la de pecho. De perfil. Recordar que las transiciones sean fluidas. El lado que te favorezca más. Ahí está. Ahí está. Excelente. Presiona la rodilla para que se vea más el femoral. Muy bien. Tríceps. De perfil. Es la cuarta pose reglamentaria. Muy bien. Qué buena estructura. Abdomen. Pecho. Aquí califican el tríceps. Y en general todo. Doble bíceps de espalda. Seguimos. Muy bien. Muy bien. Expansión dorsal. De espalda. Aunque no parezca, cansa bastante. Es un esfuerzo cardiovascular y muscular grande. Muy bien. De frente. Abdominales y cuadríceps. Perfecto. Aquí califican toda la pierna. Abdomen. Excelente calidad. Muy buena estética. Y más muscular. Excelente. Muy bien. Dos grandes campeones. Muy cerca de obtener su carnet pro. Espero les sirva. Son las poses obligatorias de físico. Así que. Ánimo. Muchos. Coro.